Todos esos que están spameando cosas desagradables en el chat, moderadores, pónganle time out, por favor, ¿ok? Ya vi cómo se hace Era Windy un reno que tenía la nariz ¿Ok? Buenas, Imanol, ¿cómo estás? Ay, no, pero... Porque ahora me sale time out, ¿ok? No dan van, sino que dan time out Y bueno, 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 hola, que tal, viejas chermmersas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén de lo mejor el día de hoy, porque el día de hoy les traigo unos chemecitos bastante, bastante fresquitos Así que, ¿qué les parece si arrancamos rápido con las noticias del día de hoy? Realmente nada más es una noticia, pero bueno Básicamente, continuando con el tema de Windy Yirk Y es que la hemos visto en redes sociales Como por ejemplo en Twitter Todavía siguiendo, ¿no? Ya les había comentado en mi video del día de ayer Que Windy estaba diciendo que no Que no la habían baneado de Facebook Y bueno, tenemos esta serie de comentarios ahora De la misma Windycita Yirk El cual, nuevamente alguien le dice ¿Para cuándo directo en Facebook? Ah, sí, la banearon Emojis de risa A lo que Windy dice Hoy hice stream en Facebook Te lo pediste, mañana también lo haré Bueno, nuevamente Promocionando el link original Que en este caso iba a ser en Twitch En donde iba a ser la transmisión Pero lo que iba a hacer en O lo que hizo, mejor dicho En ese directo de Facebook Fue promocionar el que la gente fuese A verla a Twitch Tal cual, eso es lo que estaba haciendo Unos pequeños minutitos duró ahí Y ya está Esto para dejar en claro de que Vean, no me banearon Puedo seguir haciendo streams Sí, ya lo comenté en mi video del día de ayer Lo más probable es que No la banearan Pero sí le quitasen el contrato Eso yo ya se los comenté Desde el día de ayer a primera hora Que era lo más lógico Que Facebook le quitara el contrato Y ahora por eso Windy Lo que quiere hacer es Ay, sigo haciendo streams en Facebook ¿No los han visto? Básicamente para no reconocer Que Facebook le dio la razón A Ari Gameplay ¿No? Básicamente Pero esto tiene Tiene mucha telita, ¿ok? Y ahorita vamos a entrar a lo fuerte De igual forma Alguien pone El tweet De un canal De salseo igual Y dice Ya era hora que la hipotenusa De Windy Recibirá al menos Un poco de todo lo que ha hecho A lo que Windy Respondió a esto Baneada Pero si anoche también hice Stream en Facebook Hermoso Te lo perdiste Espero verte en el de hoy Dan lástima esos noticieros Que entre comillas Informan Y solo dicen mentiras Vaya, ¿no? Uno dice mentiras Uno, uno dice mentiras Cuando literalmente Es Windy La que no habla con la verdad Y está ocultando De que Facebook Le quitó el contrato Eso no, ¿verdad? Eso no Ay, por eso nos Nos hacemos los tontitos Con que nos vamos a Twitch Nos vamos a YouTube Interesante O sea, como ya lo dije El día de ayer No la banearon Efectivamente Tal cual de Facebook Porque puede seguir Haciendo directos Puede seguir publicando Ahí está Tal cual su página Pero Por lo que suponemos Y porque Windy Tampoco ha sido transparente En este tema Es que Facebook Le quitó el contrato Porque si no ¿De qué otra forma Una persona que literal Tenía contrato Un buen contrato Con una plataforma De streaming Accedería A retirarse De dicha plataforma Por el único hecho De que Supuestamente Le apareció Una notificación De en este caso Ari Gameplays Cuando no hay prueba De que efectivamente Facebook Haga eso Sin que La otra persona Tenga activadas Las notificaciones Pero así lo quiere vender Windy De que ella se va Porque se hace una injusticia Lo que hace Facebook De que recomienda A otras streamers Y la saca De su propio stream Y por eso Tiene pocas visitas O sea ¿Qué congruencia tiene eso? No tiene ningún sentido Pero bueno También el día De ayer Habló En Bueno Cuando hizo su stream En YouTube Habló sobre El tema De Dilantero Y esto no tiene Desperdicio ¿Ok? Y quiero Que lo escuchen Hasta el final Voy a estar Haciendo unas pequeñas Pausas Para igual Comentar Un poquito Lo que vemos En pantalla Pero quiero Que escuchen El final Porque es Muy bueno Literal Windy Girk Le está diciendo Manipulador A Juan Guarnizo Y ahorita Lo vemos Hola Fire Steven ¿Cómo estás? Dice porque Yo no soy odiosa Amores Hay muchas personas Hay un clip por ahí Rondando Que están diciendo Que un chico chileno Perdió su trabajo Por mi culpa Y la verdad Es que Yo no estaba segura De eso Yo vi que ese chico Pues hacía streams En otra plataforma Y lo asumí La verdad es que Yo nunca me puse A revisar Ese chico chileno Pues Siempre ha hecho Videos como que Burlándose de mí ¿Por qué no dirá su nombre? A ver Esto es interesante ¿Cuál es el sentido? Si ya todo el mundo Sabemos de quién Se está refiriendo ¿Por qué no dice El nombre? Dilantero O sea ¿Cuál es el problema? Darle un poquito De fama quizás Pero si de cualquier manera Ya se lo está dando Ya todo el mundo Sabe a quién Se está refiriendo Pero bueno Aquí dice que Supuestamente Ella no tenía ni idea De qué es lo que pasaba Con esta persona Sigamos viendo Porque se pone muy interesante Entonces yo le pedí ayuda A la plataforma Y entonces Pues ellos Le pidieron que bajara el video Aparte de eso Cuando a mí me hicieron Streamer Snipe El año pasado A mí me estaba acosando Horrible en el chat Y yo En un grupo privado De la plataforma Yo pedí ayuda O sea Fue un grupo privado De creadores de la plataforma Y de soporte Pedí ayuda Porque les dije Que me estaban acosando En el chat Y que quería borrar Los nombres De los streamers Que me habían hecho Streamer Snipe Porque O sea Estaba recibiendo Demasiado En el chat Y no me daba la gana Que esos nombres Estuvieran en mi chat ¿Ok? Bueno aquí Hago una pausa Interesante ¿No? O sea ¿Qué clase de Acopso Tendría que haber Pasado Windy En los comentarios O sea En unos comentarios De un stream Y sobre el tema De el streamer Sniper ¿No? O sea Dice Acopso A todo Básicamente Porque Como les comento ¿Qué le podrían haber dicho En los comentarios Que fuese Efectivamente Este hecho? Y ya por eso Escuchen Escuchen Que ya por eso Le pidió a la plataforma Que banearan A todas esas personas Que estaban comentándole En su stream Obviamente Si la estaban insultando Con cosas muy fuertes Pues sí Tendrían que ser baneados Pero si literal Le estaban diciendo cosas Así Un poco Irrelevantes Y que eso Lo llegue a tomar Como a Coxo Pues a ver Como que un poquito Exageración Si hay ¿No? Ah O sea Que había streamers Que eran los streamers Que supuestamente La estaban acoxando Y que quería borrar Los nombres O sea ¿De qué forma Para empezar Se podían borrar Los nombres? ¿Eso cómo? Porque le habían hecho El streamer Snipe O sea Eso es súper irrelevante Dios mío Y todavía sigue sacando El tema Alguien Y después descubrieron Que fue esa persona Tomó captura de pantalla Del mensaje Que yo puse En el grupo privado De la plataforma Que es confidencial Y lo compartió Para que sus amiguitos Streamers Se burlaran Y se rieran De mí En Twitch ¿Ok? Lo compartió Pues es que A ver O sea Está mal Está mal Que se tome Capturas De una conversación Privada Eso sí Claro que sí Pero yo lo veo Un poquito Esto como que Como en la escuela ¿Saben? Como cuando le dices A la maestra Maestra Pepito Me jaló el cabello Así lo veo Un poco ¿Saben? Perfectamente Windy Podría ir Directamente Con esas personas Que dice Que eran Streamers Podía ir Y solucionar Las cosas En privado Diciéndoles Oigan No me está pareciendo Que comenten O que compartan Esta conversación Privada Y que hagan burla Pero en vez de eso Va a acusar Con la plataforma Que o sea Está bien No hay ningún problema Pero no sería más fácil Solucionarlo Desde raíz Porque si son de la misma Plataforma Van a seguir Viéndose las caras De una u otra forma Así que ¿Por qué mejor No solucionar Las cosas? La plataforma Se enteró de eso Y se pusieron Bravísimos ¿Ok? Bravísimos Así que no solo Por un video Hablando mal de mí Que por eso No van a quitar A nadie Sino que compartieron Información confidencial De un grupo confidencial Pero Eso pasó En enero O febrero Del año pasado Porque Esa fue la fecha Que a mí me hicieron eso El chico chileno Siguió haciendo streams Hasta octubre Del año pasado Así que eso De que Lo sacaron por mi culpa Es completamente mentira Siguió haciendo streams De partner De tres horas En octubre Del año pasado Dice 20 streams ¿Ok? De tres horas Streams de partner Siguió haciendo Así que eso Que andan diciendo De que lo sacaron Por mi culpa Es mentira Solo para que la gente Me vea mal Y solo para que la gente Pida que me banen De algunas plataformas Quiero que sepan eso ¿Ok? Pero es que Recordemos aquí Recordemos aquí Que fue la misma Windy Year Quien hizo este comentario Recordemos De hecho De hecho A ese lo corrieron De aquí De este lugar A ese lo corrieron De este lugar Porque me atacó Me atacó Y dijo mentiras De mí Mientras estaba Aquí Este lugar Conmigo En esta plataforma Y pues Usted Tú sabes O sea Si estamos en Facebook Somos partner Hay que dar buena imagen No te vas a poner A hablar mal De otro Que está en La misma empresa Que tú Y por eso Lo corrieron Para hablar mal De mí Ok Pero bueno Explica un poquito Esto igual Vamos a verlo Y yo De pereja Yo me lo creí Y nunca dije Su nombre Pero en el chat Llegaron a espame Ay por tu culpa Sacaron a no sé quién Por tu culpa Sacaron a no sé quién Yo dije Que ah bueno Si lo sacaron Por hablar mal De mí Pues Fue porque Habló mal de mí Y me reí Porque Pues tenía rabia En ese momento Lo cual No está bien O sea No está bien Pero No lo sacaron por mí O sea Está la evidencia Así que quiero que sepan eso Ok A ese streamer Y youtuber chileno No lo sacaron por mí Él sigue haciendo streams Hasta ocho meses después Del suceso Cuando subió ese video Hablando mal de mí Ok Así que quiero que sepan eso Pero es que A ver Aquí es interesante Porque igual Está diciendo Que la quieren hacer ver mal Y todo eso Pero es que Fue ella Está el clip ahí Donde ella dice esto Sí Estuvo muy bien Que pidiera disculpas O que admitiera Que estuvo mal El haberse reído Porque al final de cuentas O sea What the fuck Pero bueno Escuchen esto Escuchen esto Que aquí viene lo interesante Anda Otro streamer odioso Manipulador Anda diciendo Que yo Hice que perdiera su trabajo Que lo despidieran Para que la gente Me vea como la malvadísima Y pidan que me banen De otras plataformas Ok Otro streamer odioso Manipulador ¿A quién se estará Refiriendo aquí? Bueno La única persona Que se me viene a la cabeza Es Juan Guarnizo ¿Por qué? Porque él hizo un directo Hace un par de días atrás Justamente antes de que Windy hiciera Este stream Y donde dice lo siguiente Juan A su misma plataforma A mí la verdad Personas como ella Y escándalos como este Me parece que dan Una pésima imagen A la plataforma Y me da un Repele cabrón Así que Así como limpiaron A la plataforma A un buen creador De contenido Como es Dilantero Y ojo Estoy usando textualmente Las palabras de Windy Que gracias a ella Lo echaron Ok No sé que tan cierto sea eso Ella se jacta de eso Pero a mí A mí me da muchísimo repele Y espero que como así Como sacaron A un buen creador De contenido Como lo es Dilantero Saquen a alguien Que no les está aportando Nada positivo A su plataforma Nada Ni siquiera viewers Por mucho que duela Si escucharon El mismo Juan Guardizo Dijo que según Palabras de Windy Es lo que ella Había dicho Y evidentemente Pidió Que si ella había dicho eso También se tendría que Tomar acciones Con lo que hizo Windy Porque si Es así Pero ahora que Ella se las dé De que Ay vean como quieren manipular Cuando realmente Ella está diciendo Que Juan Quiso manipular Cuando el mismo Juan Dijo Palabras de Windy Yo no sé Qué tan cierto sea esto O sea Sacando de contexto Completamente Lo que dijo Juan Guardizo Lo notan Pero bueno Ustedes qué piensan De esta vieja chismosa Saben que lo pueden dejar En los comentarios Para saber su opinión De ustedes Ya que ustedes Tienen la opinión Es importante De todos estos temas Espera 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 Hay un minuto Pequeño Ladrón Suelo Chismoso Por favor Si te gustó el video No olvides Darle like También comentar Qué es lo que te pareció El mismo Sobre los temas Que vimos a lo largo Del video De igual forma Me puedes ayudar Muchísimo Si lo compartes Con alguna persona Que tú Tengas en cuenta Para compartirle Algunos de los chismes Que vimos En el mismo video Y que le puede interesar Compártaselo Para que esté bien informado De absolutamente Todo lo que está pasando También Si no estás suscrito No olvides suscribirte Y activar la campana Para que de igual forma YouTube te recomiende Los videos Cada vez Que salga Uno que sea De tu interés Si te interesa Saber algo Sobre algún YouTuber O de otro YouTuber Pues suscríbete Para que de esa forma Rápido Puedas ver Si saqué una noticia De ese YouTuber Que te interesa Y vengas Rápido A verlo También Y ya por último No olvides seguirme En mis redes sociales Que tengo dos En cuestión Instagram Soy un chismoso No estoy muy activo ahí Pero de igual forma Si me mandas algún mensaje Sobre alguna noticia O demás Lo estaré leyendo De igual forma En Twitter Ahí ha estado más activo Arroba chisme youtubero Ahí me vas a poder ver Tirar todo el veneno Que traigo adentro Así que bien Ahora sí Yo no tengo más que decir Muchas gracias por ver esto Y te espero en un próximo video Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!